Bueno, les cuento que la idea que tenemos es conversar durante 11 minutos de pros, contras, puntos a favor, puntos en contra. ¿Qué le decimos a los transgénicos mientras empieza con nuestros 11 minutos? Pues les decimos que no. ¿Sí? ¿Les decimos que no? ¿Las dos piensan que no? Bueno, yo no le vengo a poner un 10 a los transgénicos. Si podemos definir que es un transgénico, un material vegetal o animal al cual se le ha introducido una información genética con la idea de proveerle de alguna característica mejor. Pero depende del contexto. Nosotros sabemos que en el caso particular de México, donde hay sequía, donde hay frío, donde tenemos suelos pobres, nos interesaría tener un material genéticamente mejorado, sea por genética convencional o por vía de ingeniería genética, que nos resuelva ese problema. A ver. Sí. ¿Sí o no? Pues. Porque debe de ser un poco, hay matices, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, los problemas agrícolas de México hay que mejorarlos. Los transgénicos o cisgénicos, no importa, aquellas tecnologías que pretenden que con un gen se pueden mejorar o resolver estos problemas que acaba de escribir la doctora Choconosle, van a ir al fracaso. Porque la ciencia ha demostrado que un gen no determina una característica. Es muy complejo el set, el grupo de interacciones que determinan estas características importantes que hay que resolver para resolver los problemas agrícolas. Entonces, los transgénicos ya han demostrado que son dañinos a la salud. Los ejemplos de estudios rigurosos ya son suficientes para no dejar lugar a duda. Son poco amigables con el ambiente. Son riesgosos. Entonces, en estos dos ámbitos, en el ambiente y en la salud, y además han demostrado ser incapaces de aumentar los rendimientos, va a ser imposible resolver los problemas de características complejas como la tolerancia al estrés, como el resolver la impredecibilidad de las lluvias, ¿no? Todos esos problemas se han resuelto en México por la diversidad genética que hace a nuestro país el Centro de Origen y Diversidad en su integridad territorial de este material básico que es la base de la alimentación. ¿Sí? Bueno, yo me atrevo a pensar justamente lo contrario. Nosotros tenemos ejemplos en varias partes del mundo y ahora en México de que es posible tener material con desarrollos nacionales que tengan tolerancia a sequía y frío. El CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional tiene ahorita un material de maíz tolerante a sequía y frío que ha hecho unas pruebas muy interesantes en campo. Nosotros pensamos que siendo este un problema del agro mexicano, pudiéramos empezar a usarlo para revertir lo que ya estamos viendo de la agricultura de subsistencia, que solamente alcanza para comer virtualmente. Y la gente también tiene que ir a la escuela, también tiene que comprar sus medicinas, también se tiene que vestir y si queremos también se tiene que divertir. La agricultura de subsistencia está solamente basada en el hecho de producir material que no necesariamente está satisfaciendo todas estas necesidades. Y nosotros, como investigadores, es un común, tenemos muchas cosas en común realmente con nuestros compañeros ambientalistas. Estamos muy orgullosos del bagaje genético que tenemos de maíz. Somos centro de diversidad y de origen de no solamente maíz, sino muchas otras especies, las cuales sí necesitamos proteger. Sin embargo, no nos alcanzan los números para suponer que la agricultura de subsistencia va a hacer que todos los mexicanos ahora sí vayan a la escuela, coman, se visten. A ver, planteo una cosa. En los últimos años ha habido gente que ha dicho que todo esto de los transgénicos es algo a lo cual tenemos que llegar en función del desarrollo de la humanidad. E incluso han dicho que desde hace muchas décadas, siglos, mucho de lo que comemos de natural ya no tiene casi nada. A ver, ¿cómo le hacemos para entender una necesidad, una acción, una sociedad que también está muy demandante, pobreza, etcétera? Sí, sí, sí. Como científica, porque no soy ambientalista en genética molecular del desarrollo, puedo asegurar que los transgénicos no son una solución para resolver los problemas de abasto de alimento. Y esto ya ha quedado demostrado. Llevamos ya 20 años produciendo transgénicos en varias partes del mundo, en poquitos países, porque en Europa los han rechazado por los riesgos que implican y sigue habiendo abrientos en el mundo. Entonces, el problema de distribución de alimentos es eso. Es un problema de distribución, es un problema de pobreza, es un problema de injusticia social, no es un problema tecnológico. Entonces, ni los transgénicos ni ninguna otra tecnología van a resolver un problema social, un problema de estructura económica y política, que es la base de que los mexicanos no tengan suficientes alimentos y buenas condiciones de vida. No es un problema tecnológico. Entonces, dicho eso, en México hay, gracias a la diversidad genética y gracias a las tecnologías tradicionales y gracias a una ciencia realmente comprometida con la justicia social y con el ambiente, la posibilidad de resolver muchos de los problemas de abasto de alimentos y de distribución y de calidad de alimentos. Pero no van a ser con una tecnología que está apropiada fundamentalmente por las grandes corporaciones. Bueno, me da gusto que la doctora Choconoste esté de acuerdo que hay que decirle no a estos desarrollos tecnológicos desarrollados por los grandes monopolios que han demostrado ser insuficientes, que en México no van a resolver ni plagas, porque en México las plagas para las cuales estos transgénicos fueron diseñados no son importantes ni además no son sustentables. Se generan súper plagas, súper malezas. Esto ya no es una suposición, eso ya es una demostración de hechos. Así es. Yo no veo, no he leído esos estudios a los que se refiere Elena. Lo que, este, yo sí estoy convencida es de que esta tecnología, este es un maíz criollo, que es realmente muy hermoso, es tolerante a sequía, sin embargo, eso es la productividad que estamos teniendo en el campo en agricultura de subsistencia, que hace que... Es un maíz. Es un maíz resistente a sequía, criollo, cuya productividad es muy mala. ¿Qué piensas algo de eso? Sí, no. Muy hembrega, muy hembrega, para no cortar. O sea, sí, hay maíces nativos, que es como se les debería de llamar a los conocidos como criollos, de este tamaño. Ese es un olote, no es un maíz. Es, tiene las semillas. Entonces, me hace realmente... Se pueden ver ahí las semillas. A ver, muéstralo. Bueno, ahí pueden acercarla para que vean que están las semillas. Sí, sí, o sea, sí, sí me parece, este... Aquí sí da la impresión de que son como... Claro, son las semillas. Bueno, me parece muy preocupante que la doctora Choconoste nos muestre ese pequeñito maíz como el ejemplo de los maíces nativos. Yo creo que en nuestras agriculturas... Ahora, dejamos que continúe, nomás quería así como de voto. Sí, sí, sí. Permíteme decir algunos números. La agricultura de subsistencia implica que la gente está subsistiendo, viviendo de lo que produce un área. ¿Cuál es esa área de una familia convencional de cuatro o cinco integrantes como la que tiene el INEGI, como la que dice el INEGI que tenemos en promedio en México? Necesitamos 3.4 hectáreas para que esa gente solamente coma de ello. Si nosotros suponemos que vamos a tener que sostener la agricultura con una agricultura de subsistencia, necesitamos tener 3.5 veces el área agrícola de México. Necesitamos tener 3.5 veces México para poder dar cabida a esa agricultura que se plantea que es bonita, que es muy interesante en los libros, pero vivirla ya no es bonito. A ver, vamos hablando. En México hay posibilidades de mejorar y de hacer más eficientes agricultura, que la doctora llama de subsistencia. Esto también está demostrado. El doctor Turrent acaba de publicar un estudio, que se lo voy a enviar, en donde se demuestra que con tecnología nacional sin transgénicos se puede más que duplicar la producción de alimentos. En contraste, en Estados Unidos, que es en las mejores condiciones posibles para las cuales fueron creados los transgénicos, el rendimiento no ha aumentado con los transgénicos. El doctor también Fernando Castillo ha demostrado que la productividad, el rendimiento de maíces nativos se puede aumentar claramente con una metodología de mejoramiento sin necesidad de transgénicos. La diversidad de variedades que hay en México pueden resistir los embates del cambio climático. ¿No te da la impresión de que viene...? Y el rango de tamaños de mazurca, por cierto, hay algunos maíces nativos con unas mazurcas muy grandes y con un potencial de rendimiento tremendo. Y hay también maíces mejorados nacionales por las instituciones nacionales que pueden dar rendimientos de más... ¿Vienen los transgénicos inevitablemente? Te lo pregunto como una tendencia a nivel mundial. No, no, no. No, 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 en favor de ellos, se lo digo como una tendencia. No, a nivel mundial no. Y la prueba de esto es que a pesar de los esfuerzos, dada su ineficacia para resolver los problemas agrícolas, en toda Europa se les ha cerrado la puerta, en Estados Unidos se está exigiendo el etiquetado por todos los estudios de riesgo a la salud. Bueno, Europa es un importador neto. Entonces pone sus condiciones aquí, le vende los productos, pero yo creo que nos tenemos que compararnos con Europa. Nos podríamos comparar con Brasil, con Argentina, con India incluso, aunque esté del otro lado del mundo. Y ellos ya han adoptado estas tecnologías que les ha permitido tener una productividad sustancial. Para el caso de maíz, tienen ellos productividad hasta de 14 toneladas por hectárea, cuando la productividad en México es de 3.1 gracias a los números que produce Sinaloa. Cerremos, 30 segundos, adelante. Sí, no, la productividad en México también podría aumentarse. En los países en donde se ha optado por esta tecnología tienen cada vez más incidencia de cáncer, de problemas de teratogenias asociados al glifosato, que es un agrotóxico indisolublemente asociado con los transgénicos que quieren introducir en este país. Y la situación de Argentina es penosísima. Los que se han enriquecido son un puñadito de agricultores que han cooptado la mayor parte de las tierras buenas y se ha convertido todo ese ambiente en un desierto de solos. Bueno, yo encuentro en todos los argumentos puntos de vista filosóficos. Yo creo que tenemos que considerar también el punto de vista de los científicos. Recientemente tuvimos la detención de pruebas experimentales. Nosotros estamos solicitando una prueba experimental para uno de nuestros materiales y se ha detenido por la opinión de artistas, de pintores. Y es un momento de que se escuche a los investigadores. Que tenemos cosas que puedan hacer a nivel nacional. Muchas gracias. 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 Hijo, tenemos que darles una segunda vuelta. Tenemos que sentarnos a platicar. No somos enemigos. No, yo lo sé, son puntos de vista. Sí, sí, con base en la evidencia científica. ¿Les parece una segunda vuelta como en unos 15 días? Sí, sí. ¿Cómo no? Ya vamos ahí como con un pasito a la otra. Yo también me quedé así como con preguntas, pero entiendo que lo importante es lo que ustedes piensan en este momento inicial. Sí, sí, la falta de manipulación y realmente tener sinceridad científica. Y de números, ¿no? Gracias. Aunque no nos gusten los números, ¿no? Gracias que vinieron. Gracias. Muchas gracias que vinieron. Hasta luego. Muchas gracias.